Tú no sabes lo que es andar con prisa, cabrón, si tú eres un caracol Ahí, ahí no puedes trapasar ¡Oh, bro! ¿Y trapasó eso? Bitch Hola, ¿qué tal mis hermanos salvajes? Aquí estamos una vez más con el crack de Wes, señores Vamos de una vez a la acción Bienvenidos a todos y gracias señores a todos los que apoyan esta serie Como siempre se les agradece Y vamos a ver qué tenemos planeado para hoy Porque hasta ahora vamos de una manera épica En el episodio anterior estuvimos explorando la zona Encontramos tres cuevas, el rey cerdo y un montón de cosas Así que vamos a ver qué será lo próximo Se aproxima, creo que estamos en primavera, ¿no? Y se aproxima el verano Según tengo entendido Así que, déjame ver Tengo, ajá, piedra de salitre, ok Puf, me gustaría como... Déjame ver ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Ahora mismo, pelear con arañas Eso sería lo suyo Los pantanos es posible que lo podría explorar un poquito más Y podría crearme una jaula de pájaros Pues, ¿por qué nos hacemos eso primeramente, señores? Crearnos una jaula de pájaros Eso estaría épico Creo que tengo esto aquí Míralo ahí Ya podemos empezar a crearnos... Espérate, que no es aquí Eh... ¿Qué me falta? Dos semillas Eso está resuelto Creo que tengo semillas aquí guardadas Sí, mira Vengo y me creo una jaula de pájaros Ahí está Y ahora lo que me faltaría sería... Eh... Telas de arañas ¿No? Espérate, déjame creármela por aquí debajo ¿No? Aquí Pa... Ok Ahora con telas de arañas Podría... Vamos a ver Sí, necesito... Fuf, tres telas de arañas más Podría venir a buscarla aquí a los pantanos ¿Sabes qué? Vamos a hacer eso, señores Vamos a los pantanos A buscarte la de arañas Porque somos épicos También lo otro sería... Construirme un casco de minero Voy a tratar de no hacerle transición A cosas importantes como esta De venir aquí a los pantanos a pelear Ya que cualquier... En cualquier instante Cualquier cosa puede pasar aquí Vale Vengan arañas Salgan de ahí a pelear Que llegó Wes El crack ¿Dónde van? Mira que me tienen miedo, eh ¿Dónde vas, bitch? Sal de ahí a pelear ¿Qué hace? Ahí Ataca Ok Coge eso ahí Espérate Y coge eso ahí ¿Dónde va, bitch? Que llegó el Wes Venga Dos de carne Aquí viene esta bitch, ¿verdad? Se hizo un poco de noche Vengan Vengan Que aquí hay para todas ¿Qué van a hacer? Ajá Venga Aquí Lejos de su guarida Que luego salen las guerreras Ok No, no Pero muévete Wes ¿Sabes qué? Pégale Da igual No te moviste a tiempo Cabrón Vale Aquí Oh Ya aquí no salen más Ok Uh, cuidado Vale, vale Aquí están Aquí hay más araña ¿De dónde salieron estas? Mira, están peleando con los mosquitos Oh, espérate Que era Al mosquito era que yo quería ayudar Uh, espérate ¿Dónde vas, bitch? Ahí Ahí lo tienes Recojo todo Ey, no, no Eso no lo recoja Que eso te baja vida Vale Ey, el Wes Se está dando a respetar Aquí ¿Dónde más Vi araña? Déjame descubrir esta zona por completo Por aquí Que no pasa nada, señores Ah Aquí vienen los perros por primera vez ¿No? Y me da tiempo Ajá A que salgan por aquí Y dejarlo matándose Matándose aquí con los tentáculos ¿No? Eso sería lo suyo Vale Yo voy a estar recogiendo Déjame no alejarme mucho Voy a estar recogiendo estos hongos Verdes Que están épicos Y Vamos a ver, señores Uh También vi un cofre aquí Pero si abro ese cofre Nah Que no me da con abrir ese cofre Esos cofres siempre Mayormente son trampas ¿Sabes qué? Fuck it Yo lo voy a abrir Vamos Tenemos esto aquí Uh, aquí vienen los Putos perros Vale Dame esto ¿Sabes qué? ¿Por qué no romperlo? Fuck that Mira Ahí había un plano What? ¿Un plano de qué? Arbusto anteproyecto What the fuck? Vale ¿Y este? Campaña Tienda de campaña Ajá ¿Y este? Otra tienda de campaña Bro ¿Cuánta tienda? Tulecita Medallón de tulecita ¿En serio? Ok Vale Recojo la tabla Y aquí viene Nuestro amigo Los perritos ¿No? Vale Déjame irme alejando Un poquito de los Bueno Acercándome a mi base Un poco Porque parece que Que no van a llegar a tiempo Y se va a hacer de noche No quiero que la noche Me coja aquí Haciendo el tonto Recoge unos cuantos hongos Espérate Vale No ¿Qué hace? Pero qué Bro Si le estaba dando El puto click Este Uf Entre medio De dos tentáculos Qué lindo Qué lindo Si lo dejé presionado La puta mierda Esta bro Casi me da un infarto En esa parte Ahí Porque yo no quise pararme O sea Eso no fue culpa mía Vale Ah Uf Estos perros van a salir Sí o sí Yo me iba a meter En las cuevas Pero estos van a salir Sí o sí Así que Vale No Bro Tranquilo Ajá En otra ocasión Espérate Ahí Ven acá Ahí viene el otro ¿No? Vale Son dos Dos contra uno Eso es justo Ahí está Ahí ¿Dónde vas Bitch Ahí ¿Dónde vas Bitch Ahí Así lo voy a matar Ahí Muere Bitch No Madre mía Vale Pero Dejen de ladrar Ahí Pero Muera Madre Ahí Ok Ahí están los dos Cayeron ya Uf Si esos son dos perros Que me dan ese tipo de trabajo Yo no me imagino Los demás Vale Ponemos a cocinar Aunque tengo comida ¿Sabes otra cosa que me gustaría? Hacer la puta lámpara esa En serio No conseguí una tela de araña Que eso fue lo que fui a buscar Ok No pasa nada Hacemos un fuego ahí Espérate Que eso va ¿What? Amaneció tan rápido bro Vale Extraño eh Extraño Bueno Quizás porque No ¿Qué hace? ¿Qué hace el pendejo este bro? Se me está yendo el mouse este Como para otro lado Es culpa mía Yo lo sé Pero Uf Si ustedes vieran lo incómodo que yo tengo el mouse este Bien juego yo eh Vale Ah 51% En el casco Eh Tengo Unos globitos Por aquí Guarda esa carne aquí Oh pero ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Si tengo un montón de vegetales aquí bro En serio ¿Qué? ¿Qué fuma el alfa bro? ¿Qué fuma el alfa? Mira Si Si lo que me faltaba anteriormente Era la carne Vale Mira Si tengo un montón de vegetales Como es que ando cocinando los hongos Verde bro Si eso tiene otro uso Eso tiene sus Otros usos Vale Tiro esto aquí Y Déjame abrir esta cueva Para empezar La voy a abrir ¿Por qué? Pues porque Muy pronto Vamos a estar usándola Ahí No entre No entre todavía bro No entre Ahí está Vale Solamente quería limpiar la zona un poquito Ah Lo otro sería No me quiero construir Eh Nada todavía Que no lo puedas romper Como es Eh La pendejada esa de El cofre ese Que yo me creo con el mod Que es súper grande No me quiero crear eso Porque Ya eso sería Otra cosa O sea Me podría joder Porque eso no se destruye Tendría que desinstalarlo E instalarlo de nuevo Es un problema Así Vale Entonces Vamos a pelear contra las arañas También Podría pelear contra los búfalos Pero no tiene sentido ahora Así que Yo quiero Necesito telas de arañas Por ahora Es lo que necesito Lo que me urge Ven acá mi niña Ey Esta me la puedo llevar Pero a la de ya Vengan Este nido Lo puedo Ajá Muere Ahí Muere No, no ¿Dónde va? Recoge eso Bro En serio Yo no sé a dónde se va este A veces Vale Aquí viene El trío Los tres monqueteros Ajá Ataca Hubo una que Que salió Inteligente Se devolvió Ahí Ok Ya tengo la tela de araña Que necesitaba Pero me voy a quedar Para más Venga Ajá Venga Una se devuelve ¿No? No Esta Esta vienen las tres Son Se conocen Desde chica Cuidado Ok Una menos Ajá Ahí ¿Dónde va? Mi niña Ahí Ok Necesito ese panal Pero a la de ya Venga Porque esto lo pongo yo a mi base Uh Espérate Espérate Bitch ¿Qué hace? Pegando así ¿Sabes qué? Pégale con el pico este Ahí Se rompió también Bro No hay suerte ¿Con qué te pego ahora? Sombrillazo Pendeja Uh Se me va a escapar No Bitch Ven Que no hemos terminado Se metió Ahí Eso No 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 Vente Se curó Ahí Se curó Vale O sea Salió la amiga ahora Que es diferente Vengan Ataquen Ajá Ahí 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 lo tiene ¿Por qué que este se va para otro lado? Es que no No lo comprendo Wes Deja de darme Malos ratos Cabronazo Vale Ahí No me seas payaso Yo sé que tú eres un mimo Pero no me seas payaso Vale Ahora Sale una guerrera O no Esto es en el together Que sale una guerrera Creo Cuando tú eliminas todas las arañas Y luego quiere Eliminar el nido Siempre Siempre Te sale una guerrera No falla Madre mía Wes En serio Aquí no echamos la noche ¿No? En lo que tú destruye eso Mira eso What? 500 mil golpes Vale Ahora sí Tenemos un nido Y tenemos telas de araña Para crearnos ¿Qué nos podemos crear ahora? Que nos vaya a ayudar Lo de dormir Pero No necesito dormir Obviamente Pero no está de más Tenerlo Tampoco Vamos Tengo que decidir Dónde voy a ponerla ¿Sabes qué? Las arañas estas No estaría de más Ponerla Un poquito Cerca del pantano Porque así Se irían matando Con los tentáculos Sería perfecto Si hubiera tentáculos Por ahí cerca Déjame ver Ahora vamos a ver Mira el fuego este Todavía Seguía Intacto ahí Vale Vamos a ver Lejos de mi base Y lejos de las cuevas Y todo eso Por aquí Déjame ver Hay tentáculos Por aquí Uf Mira estos cabrones Ven acá Bitch Murciélago de mierda ¿Qué me estás contando? ¿Dónde vas? No corras Cabrón Ajá Aquí viene el otro ¿Qué vas a hacer? No Bitch Mira Me están trolleando En serio Bro Ok Hay Uno que muere Uh Dame eso Bro ¿Y cuánto es que hay? ¿En serio? Yo no recordaba que Salieran tanto a la vez Vale Parece que se habían Acumulado Ah Por aquí no hay tentáculos Bro Eso Eso es jodido Espérate Dame esto Gracias Bueno No hay tentáculos Así que el plan No me va a funcionar Aquí no estaría Oh sí Por aquí Ay ¿Dónde está este? ¿Dónde está mi niño? Yo escucho uno Ah vale Aquí Ok Uh Y muchos ¿Qué hay? ¿Sabes qué? Espérate Ponerla Uh Eso está ¿Sabes qué? Si se la pongo aquí Justo aquí Espérate Ahí Plántalo ahí En el medio Ahí lo tiene Para que se vayan matando Entre ellos Cuando salgan las arañas Y eso Ok Pues nosotros vamos a hacer Trabajos aquí Trabajillo Ah Vamos a construir No Para empezar Esto Y esto Ahí Ok Eso fue lo mejor Que me pude crear Eh Suerte que Me recordé de eso Pon eso ahí Espérate Ahora es buen momento De De salir a buscar Déjame ver ¿Dónde fue que yo vi? ¿Dónde fue que vi luciérnaga? Bro ¿Dónde? Fluffy Fue por aquí Bro Puff Fue por aquí Déjame ver No me va a dar el tiempo En la noche Las noches son demasiado cortas Aquí ¿No me da? Déjame ver si tengo suerte Y veo una por aquí ¿Dónde habría luciérnaga? No creo que haya luciérnaga Por aquí cerca A ver No No En los pantanos Es donde menos Hay luciérnaga Señores No sé que Buscaba por ahí Oh Mírala aquí Mírala aquí Por favor Que no amanezca Ah Vale Me da el tiempo Me da el tiempo Ah Equípate Esto Me da igual Atrápala No Atrapa Ahí Eso es Buenísima What Eso estuvo épico ahí No digan nada Que estuvo épico Para el alfa Cualquier cosa que le salga bien Cualquier plan Es épico Así que Silencio Vale Volvemos a la base Y nos vamos a construir El casco de minero Y creo que No estaría de más Bajar a las cuevas A ver que tal A ver Solamente a ver Que tal va eso Vale Aquí Que más necesita Ok Ahí cayó un pájaro también En mi trampa Ja ja Mi trampa malvada Ah Venga Casco de minero Épico bro Buenísima Igual necesito otro Pero Mientras tanto No Pon eso ahí Y pon eso ahí Que Atrapamos otro pajarito Vale Un encarcelar ahí Que tal mi niño Ahí te quedas Pendejo Espérate No Que estoy haciendo Que El Wes este Está loco eh Lo voy a culpar a él Porque yo no recuerdo Que a mi me fuera tan mal Vale Come Pum Y vamos Sabes que esto me da Para explorar las cuevas Uh otro pajarito En serio Pero esta vez Vamos a dejar esto Por aquí Verdad La tela de araña Obviamente No la necesito Ahora mismo Y Dame ver Esto está todo Organizadillo ¿No? Colas de cerdo Esto igual No lo necesito No quiero ir cargado Para allá abajo Vale Vamos Vamos a bajar A las cuevas Para ver Que nos trae O sea Si Si la bombilla Esa la puedo Encontrar A Cerca Eso Sería épico Agrandando Pinos What Señores Que tal Que tal Están pasando Ustedes El domingo Todo bien Uff Espérate Que ya entramos Aquí En las cuevas El Wes En las cuevas Madre mía Una araña What Bro No le hagan eso Al Wes Sabes que Bitches Es hora de limpiar La zona Espérate Ahora que es de día Vengan Oh shit Vale Vale Que esto lo voy a limpiar Yo Si o si Ahí Con el Wes Que tan épico Sería eso Limpiando zonas Con el Wes Bro Espérate Con que no vengan Los gusanos También eh Eso sería épico Que estoy escuchando Como unas cosas raras Por ahí Vamos Vamos Vale 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 Ahí Donde van Uh Salió la reina Espérate No No Ok Es un miedo Que tengo No Atrás Ahí Ok Donde va Bitch Aquí consigo yo Carne Telas de araña Huevos de araña De todo Vale Venga El Wes Lo está haciendo Bien eh Para que ustedes Vean que El cabrón No es tan novato Como ustedes Lo pintaban Ahí Muere Y muere Mira Bro Estamos haciendo Trabajo Vente 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 Vengan Las dos Que tal Ey Que quieren Quieren pelea Oh ok Me pegaste Ajá Me pegaste También No pasa nada Ahí Pero esa casa suya Se van a ir al carajo Ahí What Ya tenemos un nido Que se va al carajo Antes de que se haga de noche No Tenemos que quitar esto de aquí Porque esto estorba Antes de que salga también Dos reinas arañas Y nos invadan las cuevas Espérate ¿Dónde salió? Salió una araña Vale Vamos Destruye estos rápido Me da igual la araña guerrera esa Destruye Bro Vale ¿Y dónde está la que me pegó? Creo que la maté ¿No? Vale Ahí está Déjame usar uno de estos Ahí Pa Y continuamos la guerra Vengan Beches ¿Qué tal? ¿Eh? Vine a joderle el domingo Que no hay domingo Para ustedes Pendejas Ok Oh shit El arma Espérate Espérate Bitch Ataquen Espérate Ok Ahí Espérate Déjame Déjeme crearme un arma Motherfuckers Ellas saben lo que les conviene Ok No Esta bitch Bro Que no me hagan salir De aquí Uh También andan los conejos Por ahí Fuck Espérate Que los conejos Esos si son peligrosos Esos si son Bro Es que no me dejan hacer nada La pendeja esta A ver Lo que necesito son Tres segundos En serio Ahí Ahí está Ahí me lo dieron Pa Y ahora Ey Que tal Que tal Llegó el jode domingo Vengan Vengan todas Me da igual Sabes que Dame mi carne Me da igual Ustedes son unas pendejas Y feas que son Ahí Donde van Donde van Ajá Ustedes ataquen Que yo soy Un pro Ahí me dicen El Wes El mismo El mismo cabrón Que le destruyó La vecina A ustedes Ajá Donde Va Bitch Poco a poco Con paciencia Y saliva Uh Uh Espérate Ok Me destruyeron eso Estas no saben Que yo ando preparado Como un pro Aquí Venga Donde Va Bitch Uff Y se vienen uniendo Espérate Pero no se unan todavía Cuando yo vaya matando Mira Me están Me quieren franquear Ahora Oh shit Bitch No 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 Sabes que bro Hora de salirse De aquí Creo que ya Ya viene siendo hora Recojo esto Adios La cuerda bro Tírame la cuerda Espérate Esa salida va a ser épica Espérate Pido extracción Ahora 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 o nunca Vale Extracción Justo a tiempo También pude irme O sea De la zona Pero Quería construirme Este caso Aquí Porque la guerra No se ha terminado Oh Ustedes pensaron Que la guerra Se había terminado ¿Eh? ¿Dónde va? Bitch En serio ¿Qué te pasa? Eh Yo me voy a curar Un poquito Si voy a dormir Uff ¿A dormir dónde? Espérate Oh Si que puedo crearme La casita de campaña Esa para dormir ¿Qué me estás contando Chavalín? Venga Ah Le metemos ¿Dónde está? Espérate Aquí ¿Verdad? ¿Por qué la tenía bloqueada? Yo me había creado una ya Porque yo no recuerdo Haberme creado una ¿Dónde está? No la veo Vale Vamos a comer Ahí está Y a dormir Nos curamos la vida Y a joder las arañas De nuevo Es que Ella pensaron Que esto se termina Aquí Esto se termina Cuando el Wes Lo diga Señores Vale Por comida no será Mira Mira todas estas vallas Que yo coleccioné Señores Eso es épico Ahí está Cocina Ah Creo que voy a dejar Comida Mira Estoy trayendo comida También Ajá Esto Se está por dañar Pero no lo vamos a dejar dañar Da igual Ah Ahí está Una Que me la llevo Y Voy a cocinar Estas Tres Y Por aquí también Ahí Ahora Carne Pa Y vámonos Señores What Vamos A la verdadera guerra Estas arañas No se lo ve Estas arañas No se lo veían venir Estas dirán Mira Alejamos ese cabrón Ese no vuelve más Le dimos Una lección Ellas no saben Que El hueso Es un cabezón Oh Oh No Conejo no bro Vamos a Vamos a dejar Que el conejo Muera Estos conejos Es lo que menos Quiero Que me ataque Bitch Ahí ¿Dónde Va Muere Igual Voy a aprovechar Que el conejo Mátenlo Mátenlo Oh Que por ahí hay arañas También Espérense Espérate ¿Dónde vas Bitch Ahí Conejo 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 Ayúdame Que somos Oh Una guerrera Bro The fuck ¿De dónde salió Esta pendeja? Ok Guerrera Mira Te está pasando Un poquito Como te coja Mira Ya La segunda vez A la tercera Y en la vencida Pendeja Te lo avisé Te lo avisé Espérate Es que son demasiadas Ven Ahí Vale Tengo que matar Algunas Yo sé que estoy Pillando golpes Pero Es que tengo Ahí A ver Espérate Que está pillando Demasiado Wes Vale Esta puta guerrera De los cojones Me cago En todo Ajá Una de estas Tiene que Morir Ahí Murieron todas Uh Espérate Que le ataque Al que no era Bro La estoy cagando Pero de lo lindo Aquí Espérate un momento Cúrate Mi niño Uh Ahí suenan Mis amigos Los Bitch No vengas A buscar Problemas Aquí Te digo Que fue sin querer Que le pegué A la pendejada Esa tuya Igual Esa casa tuya Es lo más feo Que yo he visto Bro Que Te está Jugando con fuego Eh Bitch Te lo estoy diciendo Atacar Ahí Muere Muere Ahí Bro Que no me vengas A tocar Los cojones Déjame destruir esto Mira que ando con prisa Tú no sabes Lo que andar con prisa Cabrón Si tú eres un caracol Ahí Ahí no puedes Trapasar Oh Bro Y trapasó eso Bitch Me estás cabreando Ataca Ajá Ah Ok Ahí Y ahora Ok Y si Yo te pego Ok Sal de ahí Bitch Sal Que no quiero romperte el caparazón Porque lo necesito Ahí Tú pégame Ajá Sí Tú pégame No No te metas ahí Cabronazo Ok Ahí Saliste No Bro Me estás haciendo perder El tiempo Madre mía Mira se cagó ahí Si te lo dije Que te iba a hacer cagar cabrón Ahí Pero este cabrón no muere Ahí Al fin Madre mía Vamos Rápido Tengo que destruir esto Ahí Venga Pero yo sé que ando otro nido De araña Por ahí Mira Caparazón roto Puff ¿Para qué quiero yo eso bro? Vale Déjame ver Vamos a inspeccionar la zona Yo sé que hay conejos también por aquí Y es lo último que yo quiero Que me aparezca Uh Mira la casa de conejos Bitch Donde hay conejos no hay araña Así que por ahí no hay araña Eso era lo único que quería asegurarme Ah Déjame asegurarme por aquí De que no hay araña Porque quiero dejar la carne Tirada ¿No? Pues no No hay araña bro Mira lo que encontramos aquí Deche ¿De dónde salieron ustedes? Vale 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 Espérate un momento Una neverita What Cura Gracias Oro Muchas gracias De esto Se agradece Esto también Y en la nevera ¿Qué me guardaron? Todo podrido No pasa nada Eso sirve para Fertilizar Viene esta becha Joder Ya la veo Vale Buenísima Eh De todas maneras A eso no fue que vine aquí Yo vine a recoger Lámparas Bombillas Como ustedes le quieran llamar A ver Una cura ahí Aunque esto igual Cuenta ¿No? Como Mira Eso también Pero no es lo mismo Vamos a dejar Todo lo que sea carne Espero que Ajá Que no venga el dueño Y se lo coma Porque me cabrearía Yo creo que esto No es considerado Carne Uff ¿Sabes qué? Lo voy a dejar Para no cagarla Ya creo que No llevo carne Estos conejos No me van a joder Eh ¿Qué tal bro? Después Ah vale Perfecto No me van a atacar ¿Qué tal señores? Solamente vine a asegurarme De que la zona Este limpia Eso es Eso es lo que yo quiero Que ustedes me limpien La zona ahí Vale Yo recojo la tela de araña Cuidado si recoge la carne Alfa Ajá Buenísimo Ey Ustedes son una bestia salvaje Recoger seda No le voy a dar click Hasta que no lo diga claro Ahí ¿Sabes qué? Ahora que ustedes están aquí Yo voy a aprovechar Recoger seda Vale Voy a aprovechar Y voy a A destrozar Esta pendejada De aquí ¿Ok? No sé para qué Necesito tantas telas Pero hey Nunca está de más Eso Déjame curarme Espérate Y crear Otra arma Ahí Esa Oh shit Aquí viene el puto Terremoto Vale Me tiene tentado Coger esas carnes Pero eso sería una muerte Épica y segura ¿Eh? Con estos cabrones Siguiendome Bro ¿Dónde están las bombillas? Usualmente Por donde hay conejos Hay bombillas Me imagino Que este no es el caso Por aquí Veo luciérnagas Pero eso no fue lo que vine a buscar Yo vine a buscar El área de las bombillas Es un Vale Aquí están Eso Váyanse a dormir Cabrones Que voy a recoger La carne Y no quiero Interrupción Vale Una sola puta bombilla Bro ¿Qué me estás contando Chavalín? Vale Ahí Ah mira Que había otra Aquí Oh De hecho Ahora salen ¿No? Ahora salen Ven acá ¿Dónde? Va ¿Dónde va? Ahí Uh cuidado Que vi como que un conejo Iba a salir Vale Voy a destruir esta También Tengo ya Tres panales Tres casas De esas Yo le digo panales Ahí Eso es Le estoy haciendo un favor A los putos conejos Esto Espero que Que algún día Lo sepan Valorar Vale Ahí está Eh Bombillas bro Que eso fue lo que vine a buscar ¿No? No hay bombillas entonces O sea Ok No pasa nada En serio Si pasa algo Si pasa algo Porque en verdad Eso Oh Aquí Creo que Espérate Aquí hay No Esto no es bombillas Bro En serio Que extraño ¿No? ¿Dónde están los conejos? Usualmente hay bombillas Ok No pasa nada Al menos Exploramos un poquito ¿No? Yo me voy de ahí De esta cueva Antes de que la cosa Se ponga muy Muy loca Aquí Porque en verdad Ustedes saben Que yo no estoy preparado Para estar mucho tiempo En las cuevas Necesito Materiales Para eso Necesito la boina Para subir la cordura Y eso Pero La curiosidad Mato al gato Yo Yo quiero Explorar un poquito A ver Por aquí No creo Que hayan bombillas Era lo que yo Quería buscar Pero bueno Ya menos zona Por explorar Me queda en las cuevas ¿Por aquí será? No bro Por aquí Lo que veo Es muerte Ah vale Zona cerrada Perfecto Esa zona Me gusta explorarla Temprano Porque A la hora Que te estén Siguiendo sombras Si te metiste Por ahí Olvídate Que te vas a llevar Lo tuyo Mira eso Imagínate Que te estés Persiguiendo Un enemigo Como son las sombras Te jodes Ahí eh Camino sin salida Vale Espérate Ok Ya Alfa Sal De esa cueva A la de ya Bro Que te está bajando La cordura demasiado No estás preparado Para esto Como te coja La noche De este lado Los conejos Te van a dar Lo tuyo Así que Aprende Aprende Y sal De ahí Pero a la de ya Ok Voy a hacer caso Eso es mi conciencia Que estaba hablando En voz alta Ok 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 Al menos La zona de entrada Está limpia Que era lo que quería Estos conejos Van a tocar Los cojones Pero eso ya Es cuestión De Destruirle la casa Y hacer que mueran Vale Vamos de aquí Yes Yes Progreso Señores Progreso Ok Ok Salimos aquí arriba Equípate eso Vamos A cargar esto Ahí 97% Perfecto Eh Vale Ahí tenemos Un pajarito Recogemos esto Y Esto para tenerlo En el inventario También tenemos Carne A tope Las vallas Esta Ok Eh Vamos A recogerla Verdad Y vamos a hacer Un fueguecito Aquí Para cocinarla Eso es lo que hay Señores Pues Aquí De todas Maneras Voy a finalizar El episodio No se pueden Quejar Que les di Un episodio Épico El Wes Peleando Con arañas Con montones De arañas Un army Completo Señores Eso no se ve Todos los días Así que Presionen Ese botón Like No olviden Compartir El vídeo Definitivamente Dejarme Sus comentarios Gracias Y Chao Chao Mi gente Yeah Yeah